El voto es el que define y lo aceptamos como corresponde, como debe ser. Entonces, bueno, a partir del 11 de junio, una nueva gestión que va a conducir y seguramente la que nos toca perder acompañaremos de los distintos lugares. Pero fundamentalmente apostando a la unidad, debemos encauzarnos en ese camino donde la institución no sea una organización benéfica, social, abierta a la comunidad porque es un patrimonio privado, pero sí creo que debe tirar, y en lo que me queda de gestión tiraré todas las líneas y puentes necesarios para poder, digo, enamorar si se quiere a aquellos que entiendan que este es el camino, dentro de la legalidad, dentro de estos principios. Nada en la vida es horizontal, tan horizontal, digo, cuando hablamos de gobiernos, cuando hablamos de gestiones y demás, ¿no? Siempre debe haber un organismo, una organización con un orden, como sucede en una escuela, ¿no? Es decir, el cargo de supervisión general, supervisores, directivos y cargos de base. Bueno, lo mismo pasa en una organización como esta. Luis, ¿va a haber algún tipo, sigue sosteniendo, de que hubo firmas apócrifas? Las firmas apócrifas. Bueno, eso es una... ¿Va a haber algún planteado? Lo vamos a evaluar, eso está planteado, habrá que poner en manos de los abogados esta situación porque, en definitiva, de no hacerlo, por ahí la otra parte podría considerar que es una calumnia, una injuria de parte de un perito de justicia y de parte de quienes hemos planteado también esta situación. Se va a evaluar, lo vamos a charlar, es decir, no es momento para hacer usted un análisis tan apresurado, pero en principio, bueno, en el contexto general asumir la derrota y obviamente felicitar a las autoridades, a las futuras autoridades de esta institución que amamos y queremos tanto, que tanto hemos hecho y que, bueno, no me tocaron años fáciles, sino al contrario, una institución quebrada se hizo mucho, eso es una gran... Al contrario, una institución quebrada, se hizo mucho, eso es una gran verdad. En el balance, ahí se va a considerar, en el balance, quedan cosas en el haber que por ahí haya quedado pendientes, ¿estás satisfecho con lo que usted hizo? No, por supuesto, dentro de, digo, de un marco muy hostil, obviamente que con situaciones difíciles y sin la posibilidad de un préstamo bancario, de extender un cheque, digo, con muchas deudas y juicios y, bueno, pero sin embargo, vos ves que hasta la cara de la institución ha cambiado, con una farmacia, con... Gracias. 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 CC por Antarctica Films Argentina